Santa Margarita de Escocia Nació del matrimonio habido entre Eduardo y Ágata, en Hungría. Con fecha difícil de determinar, su padre nunca llegó a reinar, porque al ser llamado por la nobleza inglesa para ello, resulta que el Normando Guillermo, el conquistador, invade sus tierras, se corona rey e impone el juramento de fidelidad. Al poco tiempo muere Eduardo por causas naturales. Pero esta situación fue la que hizo que Margarita llegara a ser reina de Escocia, por casarse con el rey. Su madre había previsto y dispuesto que la familia regresara al continente, al quedarse viuda tras la muerte de su esposo. Y bien sea por necesidad de puerto a causa de tempestades, bien por la confianza en la buena acogida de la Casa Real Escocesa, es el caso que atacaron en Escocia y allí se enamoró del rey Malcom III, de Margarita, y se casó con ella. Es una mujer ejemplar en la corte y con la gente paño de lágrimas. Se la conoce delicada en el cumplimiento de sus obligaciones de esposa, esmerada en la educación de sus hijos, les dedica todo el tiempo que cada uno necesita, sabe estar en el sitio que como reina le corresponde en el trato con la nobleza, y asuma responsabilidades cristianas que le llenan el día. Señalan sus agiógrafos las continuas preocupaciones por los más necesitados, visita y consuela a enfermos llegando a limpiar sus heridas y besar sus llagas, ayuda habitualmente a familias pobres y numerosas, socorra a los indigentes con bienes propios y de palacio hasta vender sus joyas. Lea a diario los libros santos, los medita, y lo que es mejor, se esfuerza por cumplir las enseñanzas de Jesús, de ellos saca las luces y las fuerzas. Es la reina Margarita la patrona de Escocia, canonizada por el papa Inocencio IV en el año 1250. ¡Gracias!